Bienvenidos a TV Crecer Web, soy Daniela Fernández, estoy junto al Dr. Diego Montes de Oca y estamos disfrutando de la Copa Pampers. Hoy, Diego Moranzoni. Estamos con el señor Diego Moranzoni planteándote el desafío Pampers. Pero bueno, vos no sos papá. No, este es mi hijito. A ver. Pero este se caga todo. Oh, ese no le ponemos pañales. No le puedo poner pañales a Mariano. ¿Sí estás casado? Estoy casado hace cinco meses. Ajá, recién estamos de un año y ya se acabó el... Y nada, estamos bien, bien, bien. Es lindo. Igual hace casi tres años, dos años y medio, casi tres que estamos. Ah, están juntos hace mucho. Sí, sí, no, bien, bien, bien. Y la pregunta de la tía. ¿Y los chicos para cuándo? Y mirá, cuando vengan. Bueno, esto es así, Diego. Tenemos que desvestir al bebé, ¿sí? Sacar un pañal, que supuestamente está sucio, por lo tanto debemos descartarlo de manera medianamente prolija. Perfecto. Para que no caigan. Algo así color de... Y que no caigan los pedazos de popó y todo eso. Una vez que eso está, le ponemos el pañal. No te voy a dar todas las instrucciones porque bueno, también tengo que guardarlo. Este es el nuevo pañal. Este es el tuyo, ¿sí? Recordá que el dibujito va para adelante siempre. Sí, me metí con perrito. Y después que le cerraste el pañal, lo volvés. Ah, o sea, todo. Es el combo completo. Es el combo completo hasta que el bebé se tranquiliza. Y lo tengo que mecer. Porque está muy molesto porque tiene cajita, ¿sabes? Ah, mira, yo ahora ahí. Ay, pobrecito. Ahí está, ¿viste? Mi hijo ya está, no es. Ya se maría, no es. Ya se... Esto es lo lindo que recién le decía a Diego, que cuando finalmente tenga el bebé y le cambie los pañales se va a acordar de nosotros. Sí. Es, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Voy a recordar esta mañana como única en mi vida. Espectacular. Entonces, ¿estamos ok? La producción me dice que sí. Decí preparado, listo, ya y vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Qué nerviosos? Se te va la musicalización. Ah, bueno. Entonces voy por acá. ¿Pero acá vos? ¿Ya lo sacaste? ¿Ya lo sacaste? Pará. Es una carrera, chabón. Pará, pará, pará. Pero que a mí se me cae. Yo no te puedo creer. Para esto tendrías... A ver. ¿Traes una pizza? Pará, pará, Mariano, no te comas eso, ¿eh? Entonces será... Había que abrir todo. Ah, yo me quiero molito. Se lo pongo ahí. ¿Me avaltás todo? A ver, pará, pará. Pará, pará, pará. Te faltan las alas. Acá están las alas. Acá. A ver. ¿Cómo va? Ah, no, pero pará, esto tiene... Ay, 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 pará, pará. Dame un segundo más. Dame un segundo más. Cortó, pero te dejamos seguir hasta el final. Pará, 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 pará. Guarda, nene. Ay, ay, ahí está. ¡Ah! Qué chiquito. Sabés que él lo trató como si fuese un bebé de dos veces de verdad. Yo me... Viste que fue con un cuidadito. Cuidadito. Y yo soy el tipo que cumple, más allá de que parezco un rebelde sin causa, yo cumplo a rajatabla lo que me dicen. Acá tengo los desechos. Acá. Esto me lo voy a quedar de recuerdo. Ahí está. Esto lo voy a dejar en mi mesita de luz para acordarme de este día brillante con Pampers acá. Así, cuando tenga un hijo, obviamente, este día me sirvió como... Es cierto que gané 10 pasos. Es un training. Claro, claro, claro. Y la vas a sorprender a tu mujer. Porque ya tenés cierto conocimiento. No cualquiera que no tiene hijos sabe que el dibujito va para adelante. La diferencia es el packaging, ¿no? Un placer. No, gracias por venir. La verdad la pasé bárbaro. Esto de cambiar pañales me está gustando. Ahí está. Queremos... Si necesitan contratarme... Vamos a hacer los padrinos del bebé. No, no. Si me quieren contratar para cambiar pañales, 0600. Ahí está. No, 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 no.